All right Massif, right the noise of the body party Let me introduce a wiki brand new tune Of the Spain, original Naya bingy Massif, are you ready? Raba bam bam, raba bam bam Una velva llega Naya bingy man Party man es de chochuda, aquí hay el Pac-Man En la playa de Naya bingy, bueno lanzar Hoy hay gallas moca, levanta en su gran Mujer aferida que entre en la acción Y se forme la demencia en el salón Naya donde estén, pírate un puñeco Una mujer, la chica que entra en la acción Ella pasa por delante, tú como que echas un poquito al lado Y te quedas mirando, ahí un pulizón Y después ya la idea, no sé, lo repetiríamos del otro ángulo Pero este sería en la parte cantada, más o menos, digamos Vamos a soltar la canción más adelante Ya con el rap a pam pam, en el segundo 10 Vale, ha sido buena Acción figuración Y vamos, y la querida música Música Como la chica que entra ya nos mete como en un travelling Que nos vamos ahí como a través de la fiesta Y va subiendo en intensidad Ya cuando lleguemos ahí, ahí en la parte del vídeo Ya hasta que no estaría difícil Ya nos van a parar Música Música No preguntes mi friend, solo buscan los naves La crew con todo el área, Madrid centro, parte en Hispania Pártelo una mano si es que tú tienes rabia Yo sigo brindando con todo mi friend en la feria La banda, ok nada más y soltamos el track Incondicionable, lo que siempre se mantiene en tiempos bien reales Y yo extra, grabamos de pez El tiempo que no sale, el tiempo vuelve a leer Y yo estoy tirando que no hay desde el 93 Ande el par, y tu par, y estén todos en Lima Raba bambam, raba bambam No del baile con a la bingy man Pa' que vayen su hecho lluvia que hay de Pac-Man En la playa, en la río, en el azar Hoy y nadie que asco, cale pan en su gran Mujer atrevida que entre en acción Se forme la demencia En el salón y a los dos te inspiran Esta es una, dos cosas Que es uno, los coros de las chicas Y después, esto le digo No tiene que ver, no tiene que ver O sea, que ahora vamos a invitarlo a las chicas Sí Zaparita Llega para hablar, está grabado allí Zaparita Llega para la ley que te marcas Flaviza parita Flaviza parita corazona Odifau Chul Gracias por ver el video.